Yo te voy a dar un plan de acción hoy día espectacular, te voy a tocar ciertos puntos, de hecho tengo dos PDFs preparados que yo sé que te van a servir sin duda alguna, ¿listo? Yo sé que muchos me dirán, Emily, yo estoy entrando a una industria que jamás en mi vida pensé, nunca supe qué es lo que yo tengo que hacer, cómo se hace, esto es algo totalmente nuevo para mí, déjame decirte que para mí en su momento también fue nuevo, todos empezamos de algo, nadie nace sabiendo algo, por ende, si nadie nace sabiendo algo, déjame decirte que si tú sigues en este camino es porque definitivamente quieres tener los buenos resultados que tú estás esperando para ti y los resultados que estás viendo frente a otras personas también. Bien, hoy en día yo te voy a enseñar cierto marketing, el cómo realizarlo y también te voy a dar un plan de acción, este marketing o este plan de marketing lo voy a hacer súper rápido porque me voy a centrar más en las herramientas que tú vas a tener o las herramientas que tú necesitas hoy en día de por medio, ¿listo? ¿Qué estrategias vas a usar? Si tú quieres primero tener un negocio promedio o quieres tener un negocio que nadie jamás en la historia ha visto, si tú quieres ser una de las personas que se promueva de una manera espectacular, maravillosa y que no tenga precedentes, déjame decirte que primero tienes que definir si quieres un negocio promedio o un negocio que jamás en la vida se ha visto, vamos a ser ya 70 personas, sigue promoviendo este sublíder, yo sé que tú eres un excelente líder o un excelente líder y vas a hacer que todos tus socios estén conectados en estos momentos. Una vez que tú ya vas a determinar cuáles son o cuál es el negocio que quieres tener, vas a brindarle o vas a hacer habilidades muy potentes, vas a desarrollarlas, ¿cuál es una de esas habilidades? El hecho de prospectar, ¿cómo conocer gente? ¿Por qué? Porque yo sé que muchas personas acá decimos, oye, pero no conozco a esta persona, yo no tengo amigos, lo que la mayoría a veces dice, ¿verdad? Quiero seguir tus pasos, muchas gracias, muchas gracias, Marisa, muchas gracias. Muchas personas dicen, pero yo no conozco gente, Emily. Bueno, yo digo, pero no has estudiado, tienes algún conocido, tienes familiares, entre otras cosas, y si no las tienes, déjame decirte que por redes sociales también puedes conocer a muchas personas, porque yo te aseguro de que toda aquella persona que está en este sub en estos momentos tiene más de 1.000, 2.000, 3.000 personas en su Facebook, incluso en Instagram probablemente tenga mucho más. Y tú me dirás, Emily, pero no son mis amigos, pero son personas a las cuales puedes conocer, personas a las cuales a ti te pueden conocer también gracias a esta gran herramienta potente. ¿Y cuál es? Obviamente las redes sociales. Entonces, que la limitación de no conocer gente, que la limitación de, oye, yo no tengo amigos, eso tengas tú que quitar de la mente. ¿Por qué? Porque definitivamente eso no es cierto. Tú has venido y has hecho esto, has tomado esta decisión, porque tienes la habilidad de poder conocer gente, por ende, al conocerla tú vas a prospectar. ¿Qué es prospectar? ¿Cómo tú vas a llegar a una persona? Si tú vienes acá con la mentalidad de vender, déjame que esto no te va a servir. ¿Sabes por qué? Porque acá tú no has venido para ser un vendedor. Tú has venido para ser un networker. Un networker construye algo en su vida. Y al momento de construir algo en su vida, todo de aquí a adelante, si tú haces este negocio 1, 2, 3, 4 años de manera muy, pero muy buena, déjame decirte que esos 3, 4, 5 años te van a servir, porque el resto de tu vida, como tú ya construiste un legado, como tú ya has venido netamente a ser un networker, vas a tener residuales de manera consecutiva. ¿Qué es un residual? Fácil y sencillo. Que tú estés en cualquier parte del mundo, y estás viendo que tu organización, que tu equipo va creciendo, por ende vas cobrando. Y lo mismo que pasa contigo, va a pasar con tu socio, con el socio de tu socio, y así sucesivamente a profundidad. Eso es un networker, ¿ok? Ya vamos a ser 90 personas. Espectacular. Sigan promoviendo equipo. Los felicito demasiado. ¿Cómo crees tú que te gustaría que la gente te hable en las redes sociales? Porque yo sé que les ha pasado de que hay personas de otras compañías que le mandan speech, ¿verdad? Te dicen, hola, ¿cómo estás? Te puedo hacer una pregunta. Y tú le dices, hola, ¿qué tal? Y te mandan un speech. Parecen robots. Dime, si a ti te gustaría que eso pasara contigo, bueno. Pero si tú no quieres que las personas te vean como un robot y te bloqueen, porque déjame decirte que a mí me ha pasado, y me han hablado así, y yo que he hecho, eliminado y he bloqueado a esa persona. Bueno, probablemente yo haya sido un buen prospecto para esa persona que me quiere prospectar, ¿verdad? Pero yo no quiero que te pase eso. Por ende, no seas un robot. Tú trata a la gente como te gustaría a ti que te traten, como te gustaría a ti que te hablen por redes sociales, como te gustaría que te prospecten, si es amable o no, o simplemente que te vean como una máquina. Entonces, esa habilidad tú la tienes que desarrollar muy bien. ¿Qué te gustaría que hicieran contigo, como lo dije en un momento? Tú tienes que establecer diálogos, más no monólogos. ¿Por qué un monólogo es que tú estás prácticamente hablando, 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 hablando? Y nada más eso. Un diálogo es mutuo. Tiene que tener diversas conversaciones, temas demasiado interesantes que hayan por medio. Y al ser interesante, déjame decirte, que en esa conversación, que no tiene que pasar un día, dos días, tres días, una semana, no, no, no. De hecho, la conversación tiene que ser apenas una o dos horas de que tú inicias, ya tú haberle comentado a qué te dedicas, qué es lo que haces. Y al momento de dedicarte, a menos de comentarle, perdón, eso, ¿qué va a suceder? Pues, si estás muy interesada, tú ya tienes que haber pactado un Zoom, un home meeting, o un one-to-one que genera más confianza. O quizás hasta un Zoom personalizado. Pero tú, la clave que tienes que tener es tres temas en común con esa persona. Tres temas en común. Yo sé que en una conversación normal, ¿qué es lo que uno hace? ¿Qué es lo que sucede? Oye, ¿y qué tal? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo vas? ¿Verdad? Ya, listo. Ahí es donde tú tienes que hacer esa conversación con temas muy, pero muy interesantes. ¿Ok? Ahora, luego tienes que tener, o tienes que aportar valor. Tú educas a la gente, o estás orientando a la gente para que puedan encontrar diverso horizonte. Yo sé que esto es nuevo para ellos. Como es nuevo para ellos, bien, lo que tú tienes que hacer es orientarlos un poquito más, darles educación con respecto a esta nueva industria, con respecto también a lo que uno está haciendo de por medio. No promover mucho acerca de la compañía, porque déjame decirte que eso a veces no funciona. Tienes que promoverte tú. Tú, como marca personal, ¿qué es lo que hace? Si tú tienes un estado el cual está aportando con un video, tal vez, valor de algo distinto, bienvenido sea. Las personas ya están acostumbrados a ver siempre memes, TikTok, y cosas que en el momento le van a hacer disfrutar o reír, pero no cosas que la van a educar a largo plazo. Pero adivina quién sí tiene la clave para eso. La clave para eso la tienes tú. Tú eres una de las personas las cuales hoy en día tienes herramienta para que abra la mente de otros, para que hagan que su mente se expanda. Y al momento que se expande, ¿qué va a suceder? Déjame decirte que va a haber personas educadas. Personas educadas que jamás antes se han visto. Porque seamos sinceros, chicos, que es lo que usualmente nos enseñan en el colegio, en la universidad, en el instituto. Nunca nos enseñan estas habilidades. Nunca nos enseñan el liderazgo. Nunca nos enseñan a ser empresarios, a ser networkers. Nunca nos enseñan. Pero déjame decirte que tú, si tienes eso hoy a la mano, y tienes que por ende también compartirlo. Ahora yo voy a seguir con el siguiente PDF que es un plan de acción espectacular. Esta es la reunión, una de las reuniones más importantes que una persona va a tener. ¿Por qué? Esta es la más importante en todo el negocio. ¿Vale? El cual. El socio va a entender cómo hacer el negocio. Por eso es que nosotros le felicitamos y ustedes tienen que tener lápiz y papel a la mano, obviamente una agenda, y tienen que estar listos para aprender este plan de acción, desarrollarlo, y es más, tener sus, o elevar sus finanzas a un siguiente nivel, y tú vas a aprender a cómo este negocio funcione para ti de una muy buena manera. ¿Ok? Yo sé que cuando uno arranca a emprender, es, oye, tengo miedo que me vaya mal, a que no me funcione, a no tener resultados. Y es normal que tengas ese miedo. Pero déjame decirte, cuando yo arranqué, yo también tenía ese miedo. No tenía idea de que si me iba a ir bien, si me iba a ir mal. No tenía nada de idea. Yo era muy tímida. No sabía cómo expresarme entre la gente. Pero, ¿sabes? A mí me dijeron, Emily, en este negocio hay algo que le diferencia al resto de negocios tradicionales. Y eso se llama un sistema de apoyo. Tú vas a tener un sistema de apoyo, un sistema de trabajo. Y eso va a ayudar que mientras tú desarrolles ciertas habilidades, que yo te voy a decir en estos momentos, puedas ir generando dinero, que es diferente. Vas a aprender a desarrollar ciertas cosas para que tú, por ejemplo, estés como nosotros, ya como una organización, y estés generando ingresos, que es diferente a una profesión, a una universidad de por medio. ¿Bien? Entonces, yo les voy a explicar. ¿Cuál es el objetivo que, bueno, de este plan de acción? Aprender junto a tu apply, una forma sencilla, cinco puntos básicos que tú necesitas para saber, y obviamente aprovechar la oportunidad que tenemos de por medio. ¿Bien? Vamos a ver uno de los pasos, bueno, los cinco pasos para que tú puedas exprimir a este negocio, a esta industria. Y uno de ellos es tener importancia. Antes de entrar a los cinco pasos, tú tienes que tener esta importancia en el plan de acción. Plan de acción es igual a éxito, porque la gente no planifica para fracasar. Nadie arma un plan para que le vaya mal. De hecho, la gente fracasa por no planificar. ¿Ok? Entonces, primero, este plan de acción tiene que ser ejecutado a las 24 horas después de que tu socio dice, boom, hagamos este negocio. ¿Ok? 24 horas después como máximo de que tu socio arranque en el negocio. ¿Usted quiere decir, por ejemplo, si yo ahora son las seis y media, hay una persona, bien, que te dice, sí, quiero arrancar el negocio máximo. El día de mañana tú tienes que estar sentado con esta persona como máximo o vía Zoom, haciendo esta reunión, explicándole ciertos puntos. Ahora, vas a tener un trabajo en equipo. No vas a tener que hacerlo solo. Vas a tener todo el respaldo, todo el soporte, para que tú hagas que este negocio crezca. Ahora, vas a tener un enfoque claro. Vas a hacer que tu negocio, o vamos a hacer que los dos, que la persona que esté iniciando contigo tenga ese enfoque, que podamos desarrollar juntos este enfoque. Tercero, vas a tener un sistema de trabajo. Sistema de que tiene que estar comprendido en diversas áreas. Yo ya te las voy a explicar cuáles son. Y obviamente tienes que tener una visión, visión sumamente clara. ¿Y cuál es la visión si queremos hacer bien este proyecto, este negocio, esta industria? Sin duda alguna, tú vas a tener resultados grandes en tu vida, si logras entender esto. Si tú tienes una visión clara, lo que va a pasar básicamente es que, por ejemplo, que simplemente tengas uno, dos, tres, cuatro, cinco socios, seis socios, siete socios, si eres nuevo, usando en su teléfono, ¿qué cosa? Viendo cómo le van pagando por parte de su inversión. Vas a ver que el grupo en el que tú estás, hay tantas personas que le están dando la bienvenida de tu equipo. Pero para eso tú tienes que tener la visión, porque no tienes la visión ni un plan de trabajo. Básicamente estás haciendo esta industria, estás haciendo este negocio, pero por la borda. Y adivina qué va a suceder si tienes tantas personas en tu equipo, vas a estar ganando dinero. Por eso que tú tienes que tener esto bien en claro, ¿ok? Ahora, vas a hacer una lista, es el paso número uno, vas a hacer una lista de las cinco razones por las cuales quieres emprender o por las cuales decides emprender. Tú vas a hacer esa lista y te voy a dar un consejo, envíale a tu appla y cuando hagas esa lista, tú tienes que tener una razón. No sé, necesito dinero, quiero ayudar a mi familia, quiero pagar mis deudas, quiero pagar mi universidad, una deuda que tengo por ahí, lo que sea. Algo que te mantenga en movimiento. ¿Bien? Luego, segundo, tienes que entender la situación familiar, económica, la cual sea. Pero tú tienes que entender que es el socio nuevo que está entrando, gracias a ti, es que tú tienes que entenderlo, conocerlo un poco más. Y si tienes trabajo, trabajo e hijo, ¿saben por qué? Para que tú puedas establecer con esa persona que le estás dando este plan de acción, sus horarios. Por ejemplo, este negocio te funciona a ti si lo tratas como un negocio. Si ustedes, conmigo, vamos a ser socios, vamos a tener claro cuáles son tus horarios. Si estás trabajando, los horarios de trabajo, si tienes hijos, los horarios de tus hijos, obviamente que le das a ellos, ¿no? Que ellos te demandan a ti, porque obviamente cuando no tienen familia tienen que también hacerlo. Pero por eso, ustedes tienen que tener muy importante cuáles son los horarios de esta persona para que tú, una vez tengas eso, ¿ok? tengas un cronograma, perdón, para durante la semana. Eso se llama un plan de trabajo, un plan de acción. ¿Bien? Por ejemplo, tú vas a escribir primero paso a paso cuál es la situación, cuáles son los horarios de su trabajo si tu nuevo socio trabaja, cuáles son los horarios con su familia y cuáles son o van a ser los horarios en este negocio que la persona ha decidido tomar la decisión. Es muy importante que ustedes puedan entender el negocio. Ahorita es el segundo, ¿ok? Segundo punto. Primero, tenemos dos partes que es el Forex y la línea de carrera. Forex, espectacular. Nosotros sabemos que nos podemos apalancar de una compañía que es muy, pero muy buena, que tiene muy buena sostenibilidad y por ende, las personas se apalancan de eso y ¡boom! ¿Qué van a tener? Pues, en su back office viendo cómo le pagan. Esa es una. Tú tienes que entender es un plan de acción, ¿ok? Un plan de lo que, perdón, plan de acción o no, el plan de comisiones, lo que le brinda a la compañía a los beneficios. Uno es, en comisiones en línea de carrera y dos, por Forex, porque ustedes saben que la compañía en donde invierte, en uno de los mercados más grandes que hay hoy por hoy que es el Forex, ¿verdad? Tú tienes que tener claro cuánto la persona va a ser o va a tener en beneficio si simplemente pones su dinero a trabajar. Pero tú tienes una línea de carrera, ya es distinto, tienes que entender las bonificaciones del 7, del 10, el pool de liderazgo, el tema de los rangos, los viajes, cuánto volumen necesitas, cuánto rango necesitas sacar, eso. Eso es lo que tú tienes que entender en línea de carrera. y Forex ya es una cosa totalmente distinta porque recuerden que cuando tú vienes a hacer línea de carrera es algo totalmente adicional, ¿ok? No es obligatorio para aquellas personas que quieran hacer esto. Por eso, ustedes tienen que siempre ahí estar constante. Ustedes sí o sí siempre tienen que estar promoviendo, por ejemplo, si hacen una línea de carrera. Ustedes tienen que ser constantes en lo que hacen hoy en día. nunca tienen que ser personas que toman la decisión y luego desaparecen. O nunca tienen que ser personas que tomen la decisión en hacer este negocio y a la semana, bueno, los primeros días están con toda la energía del mundo y a la semana ya prácticamente desaparecieron o las energías se les bajó. Ustedes tienen que ser unas personas determinantes, personas que sin duda alguna digan, mira, yo hago esto porque lo hago. Un networker siempre está teniendo sumamente una energía espectacular. Las personas que somos networkers siempre estamos activos, siempre estamos de acá para allá viendo esto, viendo el otro, viajando, dando esos zooms, dando un plan de acción, dándoles las herramientas que a alguien le ha funcionado. Eso es, eso es. Ustedes me ven que estoy hablando así, oh, bueno, sí, tú vas a hacer eso y te va a funcionar. No, al contrario, tenemos mucha energía y eso es lo más bonito de esto porque, porque déjame decirte que si una persona está ganando, va a estar triste, obviamente no, va a estar demasiado contento y va a tener una energía constante y déjame decirte, si tú tienes esa energía constante, tu equipo va a ser tu duplicación y al ser tu duplicación, déjame decirte que ese equipo que estás formando va a ser espectacular, ¿ok? Por ende, van a aprender a prospectar, Emily, ¿qué es prospectar? Recién escucho, la segunda vez que, bueno, lo escucho ya que tú me estás brindando esta información, pero, no sé qué es, fácil y sencillo, hablar con las personas, solo hablar y entablar conversaciones con las personas, crea un vista de todas las posibles clientes y socios que tú vas a tener, yo no creo que tengas, no sé, en tu WhatsApp a menos de 20 contactos, no creo que tengas en tu Facebook a menos de 200 personas, no creo que tengas en tu Instagram a menos de 500 personas, yo sé que sí, yo sé que sí, por ende, déjame decirte, esas personas están esperando, ¿sabes qué? la misma oportunidad que tú tienes a la mano y si tú sabes que te está funcionando de maravilla, ¿por qué quedarte con información o decir, mira, ¿sabes qué? yo soy tímido, yo soy tímida, a mí no me está funcionando esto, yo me quedo con esto y listo, no, tú vas a hacer o te invito a hacer una lista de 20 personas, vamos a empezar solamente con 20, yo sé que se puede hacer con muchísimo más, pero vamos a empezar con 20 personas, nada más va a ser un reto para ti que eres nuevo, porque yo sé que puedes conseguir estos 50, se puede hacer, pero vamos a empezar con 20, 20 personas, un momento voy a tomar agua, 20 personas, ok, que yo sé que tú tienes en tu lista de contactos, perfecto, pero Emily, ¿de dónde saco esas 20 personas? fácil, tenemos tres tipos de mercados, mercado caliente, mercado frío, y el mercado de las redes sociales, que es el que a mí de manera particular me gusta, ¿por qué? porque con ese mercado de redes sociales fue el mercado al cual yo empecé a construir un imperio, porque seamos sinceros chicos, yo sé que ustedes también van a coincidir en esa idea que yo tengo, de que cuando uno inicia algo nuevo, porque esto es nuevo, muchos de nuestros conocidos, muchas personas que tenemos familiares, amigos, vecinos, entre otras personas, hasta tu mejor amigo, tu mejor amiga, ¿qué pasa? Te dice, oye, no, yo no confío en eso, ¿en qué te metiste? Ya te estafaron, ya te lavaron la cabeza, ahí sí, ahí viene el millonario, ahí viene la millonaria, y te sientes como que, wow, mi mercado caliente no cree en lo que yo voy a hacer, ¿por qué? Lo que pasa es que para ellos, no tengo acá una hoja, lo que pasa es que para ellos es fácil, mira, tu vida es como una hoja en blanco, ¿ok? Como una hoja en blanco, ellos como te conocen a ti de muchísimo tiempo, llegaste tarde a algo, no sé, te portaste mal, no hiciste esto, no hiciste el otro, esa hoja blanca con la cual tú naces, empieza a tener manchitas por cada cosa que hiciste, ¿verdad? y cuando tú vienes con algo nuevo, oye, mira, ¿sabes qué? Yo voy a emprender, voy a invertir, lo cual nunca en tu vida has hecho, pero decidiste, y te dicen, oye, pero, no, o sea, tú, no, 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 ¿qué vas a hacer negocios tú? Eres irresponsable, te levantas tarde, haces esto, haces el otro, lo que pasa es que esa hoja que está teniendo manchitas, para ellos es muy difícil voltearla y que sea blanca, y ver todo lo positivo que tú puedas hacer en un futuro, por eso es que es muy complicado y difícil, ya que hay tres mercados, si ese no te funciona, puedes optar por los otros dos, pero como también hay personas que sí le funciona el primero, y espectacular, con más razón tienes que seguir abarcando tu público caliente, el segundo es el mercado frío, cuando yo tomo Uber, ¿qué pasa? Pues, le habla el taxista, el taxista me habla, ¿tú qué crees? Que si tú lo saludas, el taxista va a ser irrespetuoso y ni siquiera te va a decir hola buenas tardes, hola buenas noches, hola buenos días, te va a responder, y vuelvo a reiterar, un networker siempre tiene energía, siempre está sonriendo, eso le contagias a la persona, y el momento que tú empiezas a entablar una conversación le sacas el número, no le hables de tu negocio ahí, porque no te vas a hacer casos, ya que está distraído, tu objetivo es sacarle el número a ese taxista, no sé, si fuiste a un restaurante, a ese mesero que te atendió, si fuiste al gimnasio, perfecto, el personal trainer, no lo sé, puede ser, genial, le sacas el número, para que luego tú concretes una reunión y ahí sí ya le puedas brindar un poquito más a fondo la información, eso te va a funcionar, eso te va a funcionar, luego tienes el mercado de redes sociales, totales desconocidos, totales desconocidos, miren, muchas de las personas de acá son de mi equipo, por no decirlo, todos, ¿ustedes alguna vez me conocieron? díganme, antes de hacer esto, pongan en la caja de chat, ¿me conocieron antes? No, yo sé que no, son personas totalmente desconocidas, pero gracias a un desconocido en el momento que los cuales yo inicié el negocio, ustedes fueron sus conocidos de él, pero sí mis desconocidos, ¿se dan cuenta que es bueno hacer negocios con los desconocidos? Ya ven, por ahí me dicen claro que no, pero gracias a esta industria tú puedes conocer a muchos desconocidos que con el paso del tiempo se conviertan en excelentes conocidos y los cuales ¡boom! vas a hacer negocios. Esto es lo mejor, mercado frío y por consecuencia viene lo demás, pero si tú pones acción en los tres mercados, los tres te van a terminar funcionando de una manera u otra tarde o temprano, ¿ok? Luego, tú una vez que ya tienes números, ya has hablado con las personas, vas a empezar a agendarlos. ¿Cómo los agendas? Lo vas a poner por categorías, estudiante, inversionista, si es profesional o si trabaja. Todos ellos tienen algo en común, que necesitan tiempo. El estudiante necesita tiempo y dinero, porque si no tiene dinero y no tiene alguien que le pueda ayudar a sustentar sus estudios, ¿de dónde saca? ¿Verdad? El inversionista, obviamente, por algo invierte porque quiere dinero. el profesional por algo ha estudiado tanto tiempo una carrera porque quiere dinero. ¿Verdad? El trabajador por algo se levanta tan temprano y se acuesta tan tarde, ¿para qué? Para que obtenga dinero, pero necesita también tiempo. Y sabes que tú tienes dinero y tú tienes tiempo. Por ende, esta herramienta que te está brindando a ti esa pequeña libertad, si eres nuevo, que a largo plazo va a ser una gran libertad de por medio, ¿ok? Tú la puedes compartir, pero por eso, clasifica a las personas para que tú tengas una noción, si es necesario, si has agendado una reunión perfecta, pones, ¿en qué horario has agendado esa reunión? ¿Qué fecha? Porque puede pasar varios días, uno nunca sabe, ¿bien? A ver, quiero leer este chat, quiero leer este chat. Dice, Martínez, dice que fuiste tú, grande Emily, y le abriste sus alas a volar. ¡Wow! ¡Wow! Déjame tomar el screenshot de esto. ¡Sí! Agradezco muchísimo eso. ¿Por qué? Porque así tal vez como le funcionó a Martínez, ¿ok? Le puede funcionar a muchas personas y como yo inspiré a Martínez, Martínez yo sé que también lo va a hacer con otros socios. Eso es lo bonito de esto. Porque Martínez no me conocía antes, yo tampoco lo conocía y mira qué sucedió. ¿Se dan cuenta de la maravilla de lo que se pueda crear con esta gran industria? Eso es espectacular. Eso es lo mejor de todo. ¿Ven? Eso es lo mejor. Verás, ¿cómo estás? Un saludo. Eso es lo mejor. ¿Listo? Entonces, hora, fecha, día, la cual ustedes han pactado para hacer esta reunión y obviamente si es un lugar, si es un one to one, ¿en dónde quedaron? Tiene que ser un lugar muy bueno, por favor. Tampoco te vas a ir a cualquier lugar a presentar porque recuerda que tu negocio es un negocio profesional y hacer un negocio profesional tiene que ser un lugar que te dé la postura como tú mereces. ¿Listo? Si es por Zoom, bienvenido. Un buen fondo, una buena cámara, un buen lugar. si no tienes un buen lugar, ponte algo atrás, una tela, no lo sé, pero ármalo. Ármalo. Todos estamos en la misma posibilidad de construir algo muy bueno en nuestras vidas. ¿Ok? Luego viene de eso presentar. Yo sé que si tú eres nuevo, yo sé que si tú eres nuevo, no vas a presentar ahorita el todo. Pero déjame decirte que tienes un upline que te va a enseñar una, dos, tres veces como máximo a presentar. Tú vas a sentarte o si es un Zoom, tú vas a estar sumamente atento o atenta a escuchar qué es lo que dice. Pero tú si tienes una gran labor, vas a edificar a esa persona, vas a edificar ¿con qué? Con el CAR. C-A-R. CAR. C, confianza. A, apoyo. R, resultados. Emily, ¿pero qué es esto? Fácil. Supongamos yo soy nueva, ¿ok? Yo soy nueva, yo voy a hacer que Verastegui me va a ayudar, ¿ok? Verastegui me ayuda a presentar. ¿Listo? Perfecto, yo tengo que edificar a Verastegui. Lo tengo que edificar de una manera espectacular. Si él va a ser aquel que me va a ayudar a mí, ¿ok? Yo tengo que ser muy agradecido o agradecida, ¿ok? CAR. Bueno, tengo, supongamos, Verastegui y tengo a mi invitado, ¿ok? Mi invitado José, no sé. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así se edifica, escuchan por favor. José, ¿cómo estás? Mira, te presento a Verastegui en estos momentos es una de las personas de mi entera confianza que en todo este proceso que yo he iniciado me está apoyando demasiado y sin duda alguna es la persona capacitada con unos grandes resultados que yo sé que tú vas a estar dispuesto a poder escuchar. ¿Ven? Se dan cuenta y José, que es mi prospecto, va a decir, wow, Verastegui es la persona indicada para que me brinde esta información, voy a tomarle atención. Porque, ¿qué pasaría si tú agarras y empiezas a decir, bueno, José, te presento a Verastegui y él te va a hablar del negocio que te dije, ¿te acuerdas? No, grave error. Desde ahí, créeme que iniciaste todo mal. Y como le das una importancia a Verastegui, también le vas a dar la importancia a José, que es tu prospecto. Verastegui, te presento a José, que es una persona en realidad que está dispuesta a poder escuchar información totalmente nueva que viene junto de la mano de nosotras. Y José, Verastegui, ambas partes se van a sentir importantes. Y déjame decirte que va a ser una presentación espectacular. Una presentación demasiado buena con un cierre muy, pero muy efectivo. Pero tienes que poner en práctica esto. Los eventos masivos es un 64% en cierre efectivo. Los home meetings son un 25% y los Zoom es un 11%. Ya vamos a ver cómo tú estás haciendo, cuánto estás haciendo, si es un one to one y demás. ¿Cuántas personas estás llevando también a los eventos masivos que hoy en día tenemos? ¿Ok? Porque si déjame decirte, hacemos que cada evento sea acá en Lima oficialmente los grandes que se hace para más de mil personas o los que se realizan en provincias o los que se realizan en distritos. Si tú ves a cualquier socio que está haciendo un evento, independientemente sea tu equipo o no, tú puedes apalancarte. Porque nosotros trabajamos de una manera totalmente profesional y con ética. Nosotros te vamos a ayudar. Si a mí alguien me escribe y me dice Emily, por ejemplo, hace unos días que tuve un evento en Trujillo, una asocia de otra línea que no es de acá obviamente, otro equipo, me escribe y me dice Emily, ¿puedo apalancar a ciertas personas que tengo para Trujillo? Yo le dije por supuesto, dime nada más quiénes son, cuántos son y con mucho gusto yo te ayudo. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque tú estás ayudando a las personas. Estás haciendo de que esta compañía que nosotros tenemos llegue mucho más lejos porque recuerden, si queremos una muy buena compañía, una compañía que perdure y se quede porque yo sé que va a suceder esto, ¿ok? Somos nosotros quienes construimos esta compañía y por eso yo les voy a pedir encarecidamente también que sean muy buenos presentando, muy buenos edificando y muy buenos dándole información que dan, información verídica, más toda información para, oye, lo que sea que le digo pero contra que se firme, no, no es así. Tú vas a generar llamadas de invitaciones de manera directa, vas a tener ciertos puntos, cuatro de ellos, natural, vas a sonar natural, sin dar mayor información, con urgencia y sumamente honesto. y sumamente honesto. Listo, ¿ok? Genera llamadas de invitaciones con estos cuatro puntos. Lo mismo, yo no soy de tu equipo, me dicen, pero estoy, wow, muchas gracias. Sí, así es Neda. Neda me escribió por Instagram, por cierto, es de otro equipo, pero está aprendiendo el día de hoy, ya ven, siempre uno tiene que estar a disponibilidad de poder ayudar a los otros. Y estoy muy agradecida, Neda, que tú estés acá educándote, porque sé que esto le vas a llevar a tu equipo también. Miren, natural, sin dar mayor información, con urgencia y honesto. Un ejemplo, no sé, voy a llamar a un perfil, un tío mío, un tío mío, digo, bueno, mira, ojo, natural, no vas a decirle, hola con el señor José, por favor, de parte de su sobrino, no, pues, no, equipo, como tú siempre te ha sonado, como siempre lo has tratado, no sé, hola tío, ¿cómo estás? ¿qué tal? Mira, te llamo para algo sumamente puntual, yo hoy en día estoy incursionando en algo nuevo que yo sé y me gustaría de que tú puedas escuchar la misma información para ver si yo estoy tomando una buena decisión. Yo ahorita me estoy encontrando, estoy por entrar al banco y lo que quería saber es que si podemos tomarnos el tiempo de poder conversar o que te puedas conectar a un Zoom donde van a brindar la información. Y yo no creo que tu tío te diga que no, ¿sabes por qué? Porque tú hablaste ciertos puntos, ciertas palabras, ¿cómo? Me gustaría que me des su opinión a ver si voy a o si he tomado la mejor decisión. Quiere decir que esa persona va a notar que él tiene importancia para ti. Por ende va a decir, bueno, sí, sobrino o sobrina, no sé, a ver, déjame ver en tal horario, pues, ya tío, mira, tenemos estos dos horarios, ¿qué te parece? Yo ahorita voy a entrar al banco, ¿te parece tío? Sí, sobrino o sobrina, listo. Llamaste, sonaste natural porque no sonaste muy serio, muy seria, no sonaste como una persona transformada, no, 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 no sonaste natural, no dije negocio, no dije inversión, no dije la mejor oportunidad de tu vida, ¿escucharon? ¿Ven? Llamé con urgencia porque es sumamente rápido y le puse, le puse sentido de urgencia más que todo también en el aspecto de que le dije que iba a entrar al banco, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Y obviamente fui honesta, ¿por qué? Porque le dije que quería escuchar su opinión con respecto a eso y eso es lo que tú quieres y obviamente al escuchar la opinión y él o ella al que escuche la información, si le parece interesante te va a decir, oye, yo también quiero. ¿Se dan cuenta de la diferencia de hacer este tipo de llamadas a que tú llames y la gente te vea como que alguien totalmente distinto, que has cambiado? ¡Ojo! Que tú hoy en día decidas hacer esta industria, que tú hoy en día decidas incursionar en algo nuevo, no quiere decir que vas a cambiar tu esencia, no quiere decir que vas a empezar a ser otra persona, no, 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 tienes que hacer exactamente el mismo, obviamente una versión mejorada y repotenciada porque acá aprendes ciertas habilidades, pero no vas a cambiar tu esencia, no vas a ser así, ¿ok? Luego vienen las habilidades como duplicación, presentación, capacitaciones, obviamente con el tema de audiolibros. Duplicación, ¿qué tienes que hacer ahí? Tienes que ser el primero que si ve en sus grupos presentaciones, promoverla siempre. ¿Por qué? Porque mientras las personas tengan más al tanto esa presentación, más llegadas va a tener, más invitados va a tener y más se van a conectar. Capacitaciones, más personas educadas de por medio, audiolibros, uf, espectacular, con esos audiolibros tú vas a tener a las personas enfocados. ¿Por qué? Porque en el colegio no te dicen, escucha este audiolibro de crecimiento personal, nunca te lo van a decir, o escucha este audiolibro de motivación, si hoy en día te levantaste con el pie izquierdo o no te sientes bien. Pero tú sí eres la persona que puede implicar eso. Déjame decirte que estos espacios que hoy en día se realizan son aquellos espacios que están haciendo y han demostrado que las personas pueden tener resultados. Ahora, en este negocio ¿por qué se retiene la gente? Bueno, sabemos que por parte del servicio genial, hasta el momento a mí no me ha tocado ningún socio que me diga Emily, quiero retirar mi inversión, al contrario, y me han dicho Emily, quiero invertir más, ¿cómo hago? Oriéntame. Pero yo me refiero a retener en el aspecto de la línea de carrera, el network marketing, que recuerden que es algo totalmente aparte, diferente, distinto, separado, dos cosas, pero que uff, no se mezclan. La gente se queda o hace esta industria por educación, por relación y porque la haces ganar. Educación. Te gustaría tener un uplink, tú que eres nuevo, te gustaría tener un uplink que esté frente a pantalla, frente a las personas y sepa qué decir, bienvenido, tú tienes que ser el primero. Eso es educación. ¿Por qué? Porque si tú tomaste la decisión, es porque si te gustaría ver a alguien frente, que lo veas con postura, con seguridad y te diga, oye, y tú digas, ¿no? guau, qué bien, sabes lo que hace. Eso es educación. La gente se queda acá por una de esas razones, es esa, ¿ok? La otra, ¿cuál es? Relación. Yo sé que en esta industria podemos tener muchas personas que fueron desconocidas, pero a base de la confianza, obviamente, también de manera profesional, tú puedes entablar una relación, relación de negocios, relación de apla y con socio. No otro tipo de relación, ¿ok? Relación de negocio, ¿listo? La gente acá se queda por eso, ¿sabes por qué? Mira, ¿qué pasaría si tú iniciaste el negocio conmigo? Listo, pero ves que yo ya empecé a viajar y te dije, mira, a ver quiénes están conectados, vamos a ver. No sé, Dayan, Dayan, mira, yo sé que si nosotros seguimos haciendo esto en un mes, dos meses y sigue siendo determinante, vamos a llegar a ganar 10 mil dólares, yo sé que vamos a llegar a ganar 20 mil, yo sé que tú vas a estar frente teniendo esos resultados, ese viaje, ¿te gustaría sí o no? Y Dayan va a empezar a pensar, ¿no? Va a imaginarse, 10 mil dólares, 20 mil, un viaje, voy a tener esto, voy a empezar a ayudar, tú le estás compartiendo la visión, estás haciendo diciendo que Dayan piense cosas que en su círculo normal, ojo, que en su círculo normal no lo está teniendo, porque seamos sinceros, chicos, y quiero que la pongan en la caja de chat, cuando alguien ha trabajado en un trabajo normal, tradicional, en cual sea el empresa, el rubro, tú has tenido compañeros o el gerente, el supervisor, no lo sé, o el encargado de área, que algo así lo llamamos, se me vino a la mente cuando yo trabajaba, que ellos te decían, oye, Emily, oye Dayan, oye Ángel, oye Juan, no sé, oye, ¿qué te parece? Mira, la otra semana, el otro mes podemos ganar 10 mil dólares, 20 mil, no vamos a ir de viaje, tú vas a estar teniendo ciertas metas cumpliendo, dígame, ¿les decían eso? ¿Sí o no? Pónganlo en la caja de chat y sean totalmente sinceros, no, nunca en la vida, pero acá sí vas a tener personas que te digan eso, que te estén molestando constantemente y haciéndote recordar por qué, rayos, disculpen la palabra, por qué tomaste la decisión en hacer esto, esa persona es el que te va a hacer mover el coco, el cerebro, y te va a decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Tú has venido acá para hacer algo diferente? O si no, pues fácil, vete a tu trabajo, esto no es obligatorio, pero la persona que sí va a ser perseverante y constante, créeme que sí va a suceder eso, y ahora, ¿por qué más te quedas? O la gente se queda acá por ganar. Cuando tú haces estructuras, ¿qué sucede? Tu inversionista, ¡fu! Gana, ¿verdad? Espectacular, vio, oye, sí es verdad, me han pagado, oye, ¿pero qué pasaría si yo hago que mi amigo o mi esposa, mi esposo, no sé, que genere una cuenta de mil dólares, gana siete por ciento, ¿ves? Es dinero. Y la gente dice, oye, bueno, genial, estoy ganando, quiero seguir haciéndolo. Así tú hagas que la persona invierta cien dólares, ¿qué pasa? ¿Cuánto cobras por esos cien dólares? ¿Cuánto cobras? El siete por ciento. Yo sé que no es guau, pero para uno que está iniciando ver uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis dolaritos, déjame decirte que va a decir, oye, gané seis, siete, cinco, diez, quince dólares. Guau. Sí, esto sí funciona. Y la gente se queda porque tú le estás ayudando a ganar. Por eso se queda la gente en este negocio, ¿ok? Luego, promover. Yo dicen por ahí. Luego, promover. ¿Qué estás promoviendo en tus redes sociales? Tenemos WhatsApp, Instagram, otros que tienen Twitter, otros que tienen TikTok, Facebook. Si tienes hasta Tinder, hazlo, promuévete. La forma en la que tú quieras llegar a las personas ya depende de ti, pero obviamente que sea un objetivo. ¿Cuál es este objetivo? ayudar a los demás, ¿ok? Promover. Aprende a crear contenido. ¿Por qué? Porque yo no quiero que simplemente seas una persona que al demostrarte en tus redes sociales te vean como un falso o como una falsa. ¿Por qué? Porque eso no funciona en un negocio. No funciona. Tú vas a copiar, sí, pero al momento de copiar, tú lo que tienes que hacer es ponerle tu marca. Que la gente vea que básicamente tú también, ¿ok? Le puedes aportar algo. O que tú puedes hacer cosas distintas hoy en día. ¿Listo? Si tú viste, o tú me estás siguiendo, disculpen. Si tú viste, o me estás siguiendo por mis redes sociales a mí y algunas otras personas que tienen resultados o quien sea, pero le viste un buen estado muy bueno compartiendo valor, dile, o escríbele, un favor, ¿tú crees que me puedes compartir este estado? Perfecto, yo no quiero que la persona se niegue porque a mí hay veces acá que me han pedido mis estados y yo las he compartido sin ningún problema, no me he negado. Le compartes o te lo brindan y tú no copies tal cual. Porque probablemente si es un video en el cual alguien está comiendo o sale, no sé, por ejemplo, mi mano, la gente ya sabe cuál es mi mano. ¿Verdad? ¿Cierto? Entonces tú tienes que agarrarle y cambiarle un poco al video o cortarle esa parte para que vean como que, ah, sí, mira, es de él o es de ella. O si no, si es un video bonito, adáptale una frase, una frase que salga de ti, una frase que tú estés averiguando, estés buscando. Eso es lo que nosotros queremos hoy en día. ¿Ok? Que tú puedas promoverte muy bien en tus redes sociales a base de buen material que ya nosotros podemos tener. si tú viste que alguien puso un flyer en un estado pero empezaron a promover con frases entre otras cosas, cópiate también, oye, ¿cómo lo hizo? A ver, le puso esto, le puso el otro. Sin mentirles, chicos, sin mentirles, lo que yo veo que hacen mis mentores, por ejemplo, Gustavo Salinas, lo que hace Renato Rivarola, lo que hace Iván Tapia, lo que hace Marcelo Batuone, lo que hacen mis otros mentores, yo trato de hacerlo tal cual. Yo soy una excelente copiona y eso creo que es lo que funciona. Pero, sé un buen copion o copiona poniéndole tu esencia. Porque yo sé que muchos han visto mis estados cuando me hago Zoom, edifico y todo lo demás, obviamente son mis videos, pero esas frases, todo ese contenido, la forma en la que se arma, yo lo veo en mis mentores y lo copio. Eso ustedes también tienen que hacer y eso déjame decirle que sí funciona. Por eso tú vas a tener tu propio material, eso es construir su propio material, ¿ok? Y obviamente tú vas a hacer un compromiso todos los meses. ¿Qué es lo que quieres llegar este mes? Se vienen sorpresas, por cierto, iniciando el mes de agosto, se vienen muy buenas historias y por eso yo estoy muy, pero muy contenta porque este equipo siempre está creciendo y nunca se va a detener, pero tienes que tener tus metas. mes tras mes, semana tras semana, día tras día, segundo tras segundo si tú lo deseas, pero tener bien claro lo que quieres hacer. ¿Ok equipo? Y por último, les voy a dejar con esta frase, debes darte tiempo para lograr el éxito. Emily, ¿cómo me doy el tiempo? Simplemente construye. Emily, yo trabajo muchas horas, este, mi jefe es esto, mi jefe es el otro, salgo 10 de la noche, 11 de la noche. El tiempo, tú tienes que ser dueño de ese tiempo, el tiempo no tiene que comerte. Con cuatro horas al día, déjame decirte que van a ser espectaculares si lo haces esto de manera profesional. ¿Ok? Voy a grabar un pequeño videito para mandarlo en los grupos en los cuales yo estoy. Si no estás en mi grupo, me lo puedes solicitar por mis redes sociales, por WhatsApp, ¿vale? Para yo poder compartirte todo esto. Para yo poder compartirte. ¿Bien? Y así ustedes puedan promoverse, puedan tener material, que siempre me gusta aportarle a todos ustedes. Denme un momento. Voy a dejar de compartir mi pantalla para poder verlos e interactuar con ustedes.